Y aquí está la palabra de León Colvoz, el presidente del club atlético Atlanta, tal vez la entidad más vendedora, sobre todo en jugadores de renombre, en los últimos tiempos. ¿Cómo entiende usted este tema de la transferencia, Colvoz? Entiendo de que vender siempre, los clubes van a tener que vender. Unos por necesidad y otros porque surgen los valores de atrás. Y no se puede tapar el camino a la juventud. Este es en perjuicio de los clubes y en perjuicio del fútbol nacional. Es por eso que siempre habrá que vender. Hasta ahora hemos vendido para poner ladrillos, hacer obras. En los sucesivos vamos a vender lo que vamos a poder vender, porque pensamos también para el futuro formar un gran equipo. Entiendo de que los pesos que vienen de las ventas de los jugadores los hemos empleado perfectamente bien. Y los clubes que así lo hacen, lo han hecho muy bien. Pero tampoco se puede descuidar los equipos y así lo hacen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!